Tratá como una enfermedad y haya turno para todos los obesos y lo tomen con más seriedad, loco, y la gente respete más a la gente obesa, ¿entendés? Y que si sos papá, creá a un chico como que el gordito no siempre es el que va al arco, el gordito no te rías del gordito, porque no es el gordito, es una persona, el envase no tiene que importar, ¿entendés? Te tienen que tratar como una persona, ¿entendés? Es por eso más que nada que yo quiero mostrar esto y quiero que lo vean, loco. No soy de nadie así que mami no me celé, si no nos conocían mi guesty by the Baseball. No, no, no. No, no, salía el odio, salía el odio, salía el odio. No, no, no. Bardearon una banda, bardearon una banda. No, no. ¿Dónde vamos a dormir hoy, amigo? Basta, ¿no la hago? ¿Dónde dormimos hoy? ¿Dónde dormimos hoy? Hablar que hacer nada será impermeable. Basta. No, no, basta. Basta, basta, basta. Amigo, ¿por qué vino a preparar para daño a una casa en la cabeza? Basta, basta, basta. No, no, no. ¡No dormimos sacrados, el viejo pelotón! ¡No! 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 Igual era un flash impermeable, o sea, no me puedo hacer nada. Bueno, anda a tirarlo allá, te queda media botella. Anda a tirarlo allá, boludo. Ya fue. Ya está, ya sucié toda la pieza y sucié toda la casa, boludo. Y más punto. No, es increíble cómo funciona el cerebro del demonio de esta mañana, boludo. Chico, chau, irá. Vos querés ver lo que es el vértigo, de verdad? ¿Vamos al agua? ¿Cómo al agua? ¿Saltamos? Mirá, me tiro yo primero, me tiro yo primero, pero vení vos conmigo, eh, no me puede decir que no. ¿Saltó? Dale, las tres se tiran, eh. Vamos, vamos. Una, dos, tres. Chópame la huevo, boludo. Yo no me tiro mi pedo, boludo. Tengo 29 años, boludo. Tengo uno así. Tengo nada, estoy grande para estas pelotudeces, boludo. Tengo un hijo, boludo, una hija, dos nenas de mi novia, boludo. Vos te imaginá que le vayan así a mi novia... ¿Cómo te vas a ir a tirar así? ¿Cómo murió un vapo? ¿No? Saltó de una grúa al agua y se chocó la cabeza de una piedra. Anda a cagar, boludo. Piedra porque es un pibe. Claro, no tiene idea. Gol. Gol. Oh, jamás. No puedo abrir la caja, boludo. Toma dos. No, rompí todo. El mate. No, no. No, 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 no. No, no. Te mate es una chisacude. Ay, soy un gober. Una persona normal. Y él se puede sentar acá, ¿no? Y ya... Uy. Amigo. ¿Alguno escuchó eso? Escuché la madera, boludo. Y ya... Uy. Lo voy a bañar. Lo voy a timeoutear. Ocho horas. No. Ocho años. No se pudo suspender temporalmente al usuario. Ah. ¿Cuántos segundos son ocho años? Ah, suena una banda. Por eso no me dejó. ¿Cuántos segundos son tres meses? Una banda de segundos. Uy, Iván. Toda la vida. Te desbanean ocho años, pa. Toma. Pura sangre, papá. Mira. Oh, mirá que lindo. Todo para vos. Se llama Pingo. Como el que toca colgado, pero este es más grande y negro. Mirá vos. Vos sos un... Un buen... Un buena persona. Un buen samaritano. Escuchá. Escuchá. Me... Me olvidé algo. Brother. Brother, brother. ¿Estás por acá? Sí, sí, estoy acá, Nero. Lo tengo que... Lo tengo que dejar el caballo, amigo. No me lo puedo llevar. ¿Por qué? Porque es el caballo de tu mamá. Tu mamá es la que se sienta en el pingo, bro. Derruta. Ja, ja. Igual... Igual vos te sentaste arriba del pingo, ¿o? Te hiciste una vuelta y todo en el graso. Sí. Ja, ja. Ja, ja. Pero es de tu mamá. Eh, eh. ¿Cómo tenés mujeres, Bruno? Está loco, Bruno. Después va y se hace el virgen en stream y le mienta a todos sus viewers. Está loco. Mirá, eh. Mierda. Mirá cómo se juntan las mujeres por el Bruno, eh. Ja, ja. Mierda. Mirá, eh. Eh, eh. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso de ahí? Eh, eh, eh. No, te recabió la guacha. No, no. No, no. ¡Te viene así! ¿Cómo que microondas? Nah, vos sos full deforme. ¿Cómo salchicha de microondas, guachín? Amigo. No se... ¡Amigo! Te moriste, te moriste. Corre. ¡Ayuda, por favor! ¡Amigo, ayuda, por favor! Y te puede venir por ahí, eh. Si sabe el camino. Te puede venir por ahí, te moriste. Morí. ¡Aaah! Te moriste. Me morí, amigo. Me morí, por favor. No me agarre, por favor, por favor, por favor. ¿Por qué, por qué, por qué? No, no, no. ¿Qué haces? ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Quién se queda con nuestra gata? La vieja puta. Esta es la pimpiana que arma personajes ficticios en su cabeza sin tener certeza de nada. Ahí tengo. Si, capaz una... La gata está en Pilar. Si. También tenemos que entrar a todas las callas... ¿Yo voy a entrar en Golpe Comando con una UCI? Full denunciada. Nada, eh... No sé... Basta, basta, basta. Se jodió. Se jodió. ¡Noooo! ¡De qué lejos, amigo! ¡No! ¡La puso la cómplica! ¡No! ¡La computadora! ¡No! Hola, bienvenido. No me tiro en pedo. Ese es. Pasillo. Y le dije, bueno... Si tanta gana de tenés a Bruno, andá y metete y darte un beso. Y la guacha se le mete al pasillo. Se mete al pasillo y Bruno tenía que meterse y le daba masa. Bruno, mira al pasillo. Me mira a mí. Y me hace... ¡Mmm! Como que... Como que no le cerró la idea, viste? Ese... ¡Mmm! No sé... Da una ternura cuando hace así... ¡Mmm! Él como que... No le cabía. Me dice... Me agarra el oído y me dice... Pasa que es la guacha del gordo. Me dice... Quiero que haga reposo y que... Que no me mueva. ¿Por qué? ¿Por qué los argentinos... O sea... No los tiró a todos los mismos sacos, pero como que todos se quieren hacer los capos, weón? ¡Nada! Vení, weón, weón. Y nada. Y casi se pieron un ojo y... Bueno, nada. ¿Qué le pasa, weón? ¿Qué se cree, weón? ¿Qué pasa con un accidente? Y son... Son dios, hermano. Resucitan. Nada como para... Nada como para... Nada como para considerar el ojo como... Como... Como problemas. No queda. ¿Ves que no tiene culo? Mirá, esa no tiene menos culo. ¡No! ¿Tiene culo asustado? ¿Lo podemos gustar? No, 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 no. ¿Por qué? Porque es un culo, amor. Está muy culo. ¿Vos no tenés culo? Un culo asustado. Un culo asustado. El culo chacarero. Para adentro. Se gané. A Bebu cuenta todos esos chistes y que es famoso. Va fuerte. ¡Juanassi! 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 ¡Nashee! 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 ¡Y lo pega pa' la pared! ¡Qué duro! ¡Parece que le hacés racata, racata, y sonando va le recate! ¡Y es que la noche me bu-! ¡Noooo! Quedó captado, ya está. ¡No eran hermanos! ¡Solo casiagueños! Nah, mentira. Somos hermanos, pero nos llevamos bien. ¡Ajajajaja! ¡Que garré! WTF No se que mamá Yo vi que cortan con fuego en Instagram Haceme un cortecito con fuego Corta asi, mira aca Sacame un poquito de pelito con fuego No se que mamá No se que mamá No me dijiste fuego amigo No se que mamá No se que mamá Esa palma Es que el muero No se puede decir muchachos 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 ¡Suscríbete al canal!